Una vez que tenemos nuestra masa ya lista acá para trabajar, vamos a sacar un pedazo y vamos a estirarla y vamos a hacer las lenguas de suegra del tamaño que queremos. A mí me gustan unas que no son ni muy grandes ni muy chicas, que son de un tamaño que es bastante agradable y que se pueden comer muy bien. Entonces les voy a enseñar la dimensión. ¿Ven cómo queda su masa? Queda perfecta para trabajar. Tienen que trabajar rápido para que no se les caliente y sobre todo si tienen una superficie. Gracias. Y de ahí sacamos nuestros cucuruchos de hojaldre perfectos. Entonces ahora vamos a poner acá, a ver, así. Y lo cortamos así más o menos. Vamos a poner de guía esto. Y acá emparejamos bien, que se nos ha quedado un pedacito así. Y este acá también un poquito porque estaba medio... Ya, entonces este rectángulo mide... 15 justo, ¿qué tal ojo? 15 por 3. Y los vamos acomodando en nuestra lata, ¿ves? Acá. Este lo voy a usar de medida de guía. Apurándome para que no se caliente porque el hojaldre se calienta de nada. Y luego... Acá tenemos 1, 2, 3... ¿Ven? Estas serán unas lenguitas de suegra, chiquitas, para no desperdiciar, que ya tenemos acá cortadito esto. Este lo vamos a hacer de manera de bocadito. Entonces, una vez que ya la hacemos así... La guardamos en la refrigeradora por lo menos media hora, que se pongan duritas. Y vamos a hacerle huequito con nuestro probador de queque, que es un poquito más chiquito que un tenedor. Y vamos a meterlas al horno y a mitad de cocción del horno, tenemos que pincelearlas con... Un cuarto de taza de glucomiel mezclado con dos cucharadas de agua para que se caramelice el hojaldre. Déjame terminar de ponerle los huequitos... Para que el hojaldre se infle entre aire por estos huequitos. Vamos a meterlo acá en el horno. Y vamos a pegar un ratito listo para poderle pincelear el... La glucomiel. Mientras que esperamos que se ponga media cocción nuestro hojaldre para poderle poner este glucomiel, que es un cuarto de taza, que lo hemos mezclado con dos cucharadas de agua. ¿El agua para qué es? Para que cuando entre por los huequitos siga entrando vapor al hojaldre y se caramelice, pero que no lo baje, eso que crezca. Y mientras nosotros vamos a guardar nuestro hojaldre acá en el plástico. Y estas cositas que ustedes dicen tiritas, esto por favor no lo boten, lo juntan. Y cuando ya está bien frío, porque se ha soltado un poquito, lo vamos a estirar y lo van a usar para sus cachitos de hojaldre, porque ahí no necesita que esté sin rayitas o surquitos, que pueden hacer las tiras y enrollarlo en su crucho de metal como hemos hecho en otras oportunidades. El hojaldre siempre en el refrigerador, como ustedes saben, porque si no se nos calienta y la mantequilla después se deshace y no queda ahí bien. Más o menos tenemos que esperar unos entre 10 y 15 minutos para... Gracias. Gracias. Y con todo esto, poniéndolo en el horno, nos vamos al tercer bloque para que vean cómo va a salir la lengua de suera carameladita, con qué la vamos a rellenar y con qué lo vamos a servir. Nos vemos en dos minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!